de jesús en esta linda hora gloria a dios aleluya la hermana cantando el coro en creor aleluya la misión aquí te da nada caiga por la nada caiga por la nada la llama pasada o ganar a la caiga el diablo pregunta quién tú vas a dejar en mi casa el diablo pregunta quién tú vas a dejar en mi casa guau qué gloria no